El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera fecha de un cereal de natación en la alberga de la preparatoria regional de Puerto Vallarta, donde se busca motivar la práctica de este deporte en niños y jóvenes de la región. En esta competencia participaron nadadores, escuelas y clubes de natación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Este es un evento competitivo que año con año reúne a niños y jóvenes a vivir una gran experiencia a través de la práctica de esta disciplina. Este cereal es el único de su tipo que se lleva a cabo en el municipio, donde diversos equipos y nadadores locales pueden participar en eventos de calidad con jueces avalados por la Federación Mexicana de Natación. Este evento se realiza en unas cinco fechas a lo largo del año y el cual ha promovido la práctica de este deporte y sobre todo ha apoyado a que crezca a nivel competitivo en la región desde hace más de cinco años. Las categorías participantes fueron infantiles y juveniles de varios equipos y estos son los primeros lugares. En la categoría 5 y 6 años varonil, Yerick Llamas. En femenil, Ámbar Díaz. Categoría 7 y 8, Maximiliano Granados y Tylan Derkensen. En la categoría 9 y 10, Trenon Ray y Rebeca Rico. En juveniles, 11 y 12 años, Ángel Melchor y Zuleika Palomera. En la categoría 13 y 14, Arturo Inda y Valentina Rodríguez. 15 y 16, Jorge Alatorre y Guadalupe Ramírez. Y en la categoría 17 y 18, Axel Alonso y Naomi Bernal. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.